John Alex y Tufiño tuvieron un desempeño terrible ayer en el circuito con melones. Un rendimiento que no está al nivel de un combatiente. Su castigo, ir a la mazmorra de Guanto. Pero, ¿qué es esto? Una mazmorra es un calabozo antiguo que se usaba en los castillos, donde se dejaba a su suerte a los encerrados. Hay años en este canal y nunca había conocido este rincón macabro. Me alegro muchísimo que haya comido bastante, porque aquí no salen en 24 horas. Se quedan aquí. Adiós. Sebas, ya grabamos. Ya dijimos que son las 3 de la mañana. Ya terminaba la grabación. Son las 3. Ya se va a terminar. Sebastián, tú dijiste que teníamos que grabar hasta las 3 de la mañana. Ya son las 3 de la mañana. Ya, pues ya. Ya, como broma pasó, ya. Fíjate, pues sigue jugando. Ya, pues ya. Bueno, dejaron sin ya, de loco. Oye, ¿qué se dijo la ya? No se asusten que soy yo. Amigos televidentes, me encuentro cerca de la mazmorra donde están John Alex y Tufiño, los más malcriados de combate. Pero ojo, yo no vine sola. He venido con mi monstruo. Con mi monstruo chiquilín para que los chicos se asusten y les vamos a hacer la vida imposible. Yo no me puedo hacer tanta bulla. Entonces, Padre Nelson, de Dios y del Diablo, ven, acompáñame. ¡Chuas! Vamos, monstruo, vamos. Miren, aquí tenemos a los presos. Ay, John Yetupiño, déjame bajarme, monstruo, monstruo, bájame. Tengo mi propio monstruo. Así como ustedes tienen a su taxi amigo, yo tengo a mi monstruo amigo, que lo llamo y viene por mí. Aquí están los castigados, miren, por portarse mal, por no hacer caso a la producción. Esta, chicos, es por todas las que han hecho, por las que llegan tarde, que sí, yo pido permiso. Si se salen presos. Pancito, hoy es cuarto de leche, no más queremos. Sí, ya la hacemos día y todos la hacemos. Mira, nos tomamos la sopita todos los días. Ya, está bien, yo les voy a traer comida, monstruos. Mi monstruito fue a ver la comida, míralo. ¿Qué dice, monstruito? Si están castigados, ¿por qué les vas a dar comida? Es que tú dices eso porque te la quieres comer, no te la quieres comer. Comida, 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 comida. Le traje comida, para que vean que soy bueno. Sí, pero no es tan bueno. ¿Por qué? Porque te dijimos antes que nos sacara y te regalábamos dos pollos y un atún y no quisiste. ¿Un columpio o qué? Un columpio. Ay, vean, tengo una canción suficiente, tengo una canción suficiente. Chuta. Ese es el tuyo. Ese es el tuyo. Por eso es que te dicen que eres malcriadito. Mira lo que haces. Ese es el tuyo. Ahora mira, mira, mira. Mira lo que vas a hacer, mira lo que vas a hacer tu finjo. Panchito, ponle la música, ponle la música, Panchito. No lo he visto. No se queden. Total, aquí no pasa nada. Aquí hay muchas personas que los van a acompañar. Mira, ahí hay muchas personas. Mira, ahí están. Solamente que no la ven. Porque están muertas. Vivo, como ya le estaba atacando tanta claustrofobia al señor Tufiño que por un momento se creyó Miley Cyrus. Está pálido el pobre. No supera el trauma del día de ayer. John Alex ni siquiera ha podido venir. Pero vamos a ver la segunda parte. Pero ¿saben qué? Aquí tenemos más parquillos. Parquillos. Dice que hasta Chiquilín se va a enfrentar. Pero eso. Parquillos. Hace algún momentito nada más. Tenemos más. De más la mazmorra. De combate. Combate. Vamos a hacer compañía, Karina. Chicos, les voy a decir algo. Se van a quedar hasta las seis de la mañana. Pero ¿saben qué es lo peor? Que a las tres de la mañana es la hora de los muertos. Donde todos los muertos salen a penar y las almas. ¿Cómo van a hacer con eso? ¿Cómo van a manejar esa situación? Ya vamos a portar bien. Por favor, ya. Se batió la próxima semana tomamos ese batido ya. No quiero ir a la universidad, no me parece. Estoy estudiando como un niño bueno. Mira que hasta la universidad estoy yendo. Solo por no tomarme un batido. Y Tufiño por no tomarse tres huevos. Pero acabamos de decir algo y prometerme. Yo juro de tomarme todos los batidos que me pongan por el frente. Y también tomarse la sopita de todos los días. Sí, todos los días. Todos los días. A ver. No, no te vayas, Karina. Espérate. No te vayas. Ya va primero la tía P. Ya no queremos estar aquí. En serio. Fuera de broma ya. Fuera de todo. Ya tengo mucho tiempo aquí. Déjalo salir. Déjalo salir. Déjalo salir. Se acabó, se acabó la visita. Se acabó la visita, se acabó la visita. 20 minutos más, 20 minutos más. Sebas, ¿tú crees que está bien esa sanción que la producción le está poniendo a los chicos? Porque de verdad que son malcriaditos. ¿Contigo se han portado bien o mal? Está bien, está bien que se queden. Aquí no pasa nada. Aquí hay muchas personas que los van a acompañar. Mira, ahí hay muchas personas. Mira, ahí están muchísimas personas. Solamente que no las ven. ¿Sola? ¿Qué dice Sebas? Solamente que no las ven. Porque están muertas. ¡Oh, Dios! ¡Nelsito! ¡No apuya porque ellos no pueden escucharnos! Vamos, vamos. Vamos a hacerle la maldad a los chicos. Chico, les tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? La mala es que se van a quedar aquí encerrados todo el día. La buena, ¿sabes cuál es la buena? ¡Es que es mentira! Ya han estado cinco horas aquí, chicos, entonces ya la producción ha decidido liberarlos. Ya son las tres de la mañana y la producción ha decidido liberarlos. Miren, acá tenemos Sebastián Tandazo. La producción es verdad que ha decidido liberarlos. Así es, la producción decidió liberarlos, pero que les sirva de elección para que no lo vuelvan a hacer. Los malcriaditos son liberados. ¿Hacer más malcriadeces? ¡Ah, mentira! ¡No, no, no! Le dimos disculpas a la producción por haber hecho lo que hicimos. Vamos a comer tres batidos, todos los batidos que se hacen, en toda la final, en todos los circuitos vamos a hacer. Nosotros son unos bacanes. Mejor vámonos rápido, porque después nos van, nos pueden cambiar la opinión. Ay, chicas, todo suena así de aburrido. Hasta que...